No lo sé. Lo mataron antes de que pudiera hablar. Bueno, es absurdo teorizar sobre lo que pudo ser, ¿o no? ¿Qué hay de Víctor Marchenko? Busqué el nombre en Infolink y no salió nada. ¿Por qué? ¿Tienes algo más? Tan solo una corazonada. De momento. Pues lo siento, agente, pero necesito algo más. Dios, qué desastre. Sabes que se correrá la voz sobre la muerte de Rocker, ¿no? Y cuando eso pase, el jefe de la policía estatal dice que Golem City será una zona de guerra. No podemos permitirlo. Espero que tengas combustible, Chiquet. Necesito transporte. ¿Y en cuanto a ti, agente? Aún tengo un caso que resolver y sé exactamente por dónde empezar, director. Smiley tuvo tiempo de sobra para analizar el DSD que le di. ¿El que sacaste de Ruzica? Hablaré con él para ver qué tiene. Y luego iré donde me lleven las pruebas. Entonces, pretendo asegurarme de que la gente que lo merece pague por esto, sean aumentados o no. En marcha. Antes de que este caso se enfríe. Y manténme informado. Vamos, Chiquet. Vamos, Chiquet. Vamos, Chiquet. Alex, Talos Rocker está muerto. ¿Qué? Envenenado, creo. Maldita sea. Rocker era la voz de los aumentados y la gente le tenía mucho cariño. Cuando se sepa, Praga va a explotar. Y el mundo entero está mirando. Escucha, Miller se va a reunir con la policía estatal. Podría ser la ocasión de averiguar a quién le es leal. Vive cerca del G-29. ¿Quieres que registremos su apartamento? Nosotros no. Yo. Tú sigue escarbando en ese asalto a VersaLife. Y que el colectivo investigue a un tal Víctor Marchenko. Si tengo razón y envenenaron a Rocker, las tres cosas podrían estar conectadas. Jensen, fuera. Sí, veamos. Antes de ese pequeño interludio musical. Estaba hablando de un tema que va a ser. Y eso sigue, Buña Seguir. Ahora que sale bien los temas que se puede imparar. ¿Cuándo tiene la cultura de la película? ¿Cuándo tiene la cultura de la película? ¿Cuándo tiene la cultura de la película? ¿Cuándo tiene la cultura de los que nos pusamos detrás de la película? ¿Qué la historia biotecnológica más maligna del mundo? ¿Sea un monopolio que controla las armas más peligrosas del planeta? ¿Qué tal? Hace años ya le ha empezado el riesgo de que ya no hay una solución. ¿Qué es lo que nos pusimos en la cultura? ¿Qué es lo que nos pusimos en la cultura? ¿Qué es lo que nos puse? ¿Qué es lo que nos pusimos en la cultura? ¿Gracias a Sari? ¿Mira cómo acabamos? ¿No es tanto modifico? ¡Muerte! ¡Muerte por la que seguimos! ¡Gracias! ¡Muerte por la que seguimos! Deja de amenazarme antes de que empiece a ridiculizarte. Ya hay bastantes problemas. Vamos a comer. ¿Podrías abrirlo? No. 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 Verificado. Adam Jepsen. Hola, Adam. Me enteré de lo de Roker. Es horrible, Adam. Era nuestro líder. ¿Qué dirección tomará ahora el movimiento? No sé. Hablé con Miller cuando se iba. Y me dijo que iba a Golem City a hablar con la policía estatal. Mierda. Espero que tenga más suerte que Smiley y tú. Porque si ya crees que Praga está mal, imagina lo que pasará si la gente reacciona violentamente a la muerte de Roker. Ojalá no sea así. Sí. Al final se acabará yendo todo a la mierda. Vaya semana. Y mientras me estoy volviendo loca, esperando a que la doctora Ausen me dé los resultados de la prueba. ¿Qué opinas de la nueva doctora? ¿A qué te refieres? Me pregunto qué estará haciendo aquí en realidad. Las cosas se están poniendo feas en Praga. Cualquier ayuda siempre viene bien. Me preocuparía si la Interpol no enviara a algún psicólogo. Además, hablé una hora con ella y me cae bien. Es solo que me parece sospechoso eso es todo. Nunca antes habíamos necesitado un psicólogo. ¿A quién estará vigilando? Vamos, Adam. Sigue hablando así y Chang volverá a cambiar todos los cerrojos. Hay 87 agentes en Praga y acabo de terminar de repartir las nuevas tarjetas. ¿Qué tal con la doctora Ausen? ¿Te ha hecho las pruebas? Adam, te juro que las pruebas que me hicieron son más estresantes que la peor de las misiones. Cuando estoy ahí fuera, obtengo respuestas inmediatas constantemente. Con estas pruebas, se te quedan mirando y toman notas. No me gusta. A nadie le gusta. ¿Cuándo te dan los resultados? La doctora Ausen nos lo dijo. No sé, espero que en un día o dos. Procura ser optimista. Eso siempre. Debería irme. Está bien. Ya nos veremos. Hola, Adam. Hola, Adam. Salud. Después de la última bomba, cada vez cuesta más es coordinar la seguridad de las funciones relacionadas con aumentados. Seguí el rastro de un calibrador de neuroplasticidad hasta la familia de Bali aquí en Praga, pero ahí el rastro se enfría. Eso es terrible. Zig merece una medalla de la Interport, creo que ya será imposible. A veces es frustrante intentar descubrir qué datos son los buenos, cuáles están codificados y cuáles son inútiles. ¿Esto es eficacia? Sí... Adam, ¿qué pasa? Miller me envió a... ¿A ver cómo voy? ¿En serio? Dije que lo terminaría cuando lo termine. ¡Esas cosas no se pueden acelerar! La excelencia requiere tiempo. ¿Y bien? Bueno, tenía razón. ¿Soy bueno o no? ¿Qué averiguaste? Bueno, solo algunos fragmentos aislados de lo que parece el temporizador de la bomba. Y atención al dato, es un Stanek. ¿Un Stanek? ¿El temporizador de la bomba era un reloj de pulsera? Bueno, respondiendo a tu tono de incredulidad, un temporizador mecánico no es tan mala idea como parece. Los escáneres de seguridad pueden detectar cualquier circuito electrónico sospechoso, así que recurrir a la tecnología antigua es muy astuto. Los relojes Stanek se hacen por encargo. Voy a darle una visita a la tienda. Seguramente está cerrada. Veré si puedo encontrarte una segunda opción. ¡Ya está! Nomad Stanek, fundador y dueño de la tienda. Vive en el barrio Dabnion Wood, cerca de la estación Pilgrim, Putnik, Natrasi y Encheco. Edificio 96, segundo piso. Gracias, echaré un vistazo. Cuéntame lo que descubras. ¡Vamos! 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 Anomalía detectada. Iniciando programa de rastreo. 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 Eniciando programa de rastreo. ¿Qué sentido tiene eso? ¡Malditos estúpidos! ¡Despierten! ¡Malditos estúpidos! 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 ¡Suscríbete! 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 No manda, amigo mío, eres un buen hombre, un buen artesano, pero qué te digo, ten cuidado Y ahora recurren a mí para que me ocupe de ti Los negocios no son los negocios Eres un verdadero Lo llevaré conmigo No, 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 no No, 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 no Eres un buen hombre, un buen artesano, pero qué te digo, ten cuidado Y ahora recurren a mí para que me ocupe de ti Los negocios no son los negocios Eres un verdadero, hermano Lo llevaré conmigo Smiley, Stanek no estaba en su departamento, pero encontré lo que parecía equipo para que me ocupe de ti Para fabricar bombas y una trampa colocada por los de Bali ¿Es una broma? También averigüé dónde puede estar, en el barrio rojo, en un bar enfrente del Red Queen Me dirijo hacia allá Tenemos un par de agentes en ese barrio vigilando a los de Bali, que se acerquen Recibido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!